Hoy programamos un torneo de tejo que ya están jugando la final, mujeres por un lado, varones por otro y bueno, es una actividad que les gusta, que convoca mucha gente y están, parecen muy contentos los abuelos. Acompañado también de desayuno... Sí, el formato de la colonia es de 9 a 10, todos los días, hacemos una hora de gimnasia, después volvemos acá al quincho y le servimos un refrigerio. Espero que aprovecho la oportunidad para agradecer a Panadería del Pueblo, que nos dona todos los viernes facturas para que les demos a los abuelos. El 7 de marzo vamos a hacer el cierre, estamos programando un viaje a Tigre, así que bueno, puede ser que lo podamos hacer. También en ese viaje vamos a integrar al geriátrico de los abuelos que nos acompañan siempre, nos acompañó durante toda la temporada de verano. Así que bueno, estamos contentos en estos dos meses, lo que pudimos lograr con ello y poder terminar con el viaje a Tigre sería re lindo para todos. Así que bueno, estamos en eso y creo que lo vamos a hacer. Y en abril continúan las actividades en el polideportivo. Sí, la idea nosotros siempre terminamos más o menos mediados de marzo, que como decía Mauro, la idea es hacer el cierre con un viaje al Tigre. Y después nos tomamos unos días de descanso, 10, 15 días y continuamos con la que es la colonia de invierno, que van a ser dos, estamos viendo si son dos días, cuatro días, eso lo estamos todavía planificando. Sí, enfrente, en el polideportivo, la parte de gimnasia y en el salón, todo lo que es juegos y recreación. ¡Gracias! ¡Gracias!